Con cariño, Joaquín Hernández, allá en el Distrito Federal Mira como viene bailando, mira como viene gozando Mira como mueve la cadera y los hombros, nunca se para de mover Ella nunca deja de bailar mi cumbia, nunca deja de gozar Ella nunca deja de bailar mi cumbia, nunca deja de gozar Siempre que la miro me fascina su andar y su forma de mirar Siempre que la miro me fascina su andar y su forma de mirar Y escucha esto, Cerro Azul, Veracruz, allá por la Colonia Valle Verde Mira como viene bailando, mira como viene gozando Mira como mueve la cadera y los hombros, nunca se para de mover Mira como mueve la cadera y los hombros, nunca se para de mover Ella nunca deja de bailar mi cumbia, nunca deja de gozar Ella nunca deja de bailar mi cumbia, nunca deja de gozar Siempre que la miro me fascina su andar y su forma de mirar Siempre que la miro me fascina su andar y su forma de mirar Para toda la raza bailadora Y el estilo y el sabor de brisa Sigue Mira que bonito Bailando Mira que bonito Gozar Mira que bonito Bailando Mira que bonito Gozar Gracias por ver el video.